Bueno, estoy esperando aquí en la parada del bus del Eresma, voy a Segovia Voy a hacer un pequeño reportaje de foto y de vídeo sobre los espejos, las imágenes, los tablones Pero he querido grabar este vídeo antes de que venga el autobús Porque es la segunda vez en mi vida que me pasa esto Y os voy a asegurar que no es un efecto producido por el móvil o por la cámara Hay días que se ve y hay días que no Y lo voy a intentar mostrar Es como un halo Como un halo redondo que se ve alrededor del sol Se ve mejor o peor Bueno, espero que lo podáis apreciar Y esto creo que es porque pasa algo, pero no lo sé si alguien lo sabe Si alguien sabe por qué puede ser Pues que deje pistas Con las gafas de sol se ve apreciado bastante bien Pero sin gafas de sol y sin el móvil Entonces sería este circulito que hay por aquí El sol está aquí Y rodea todo el círculo Naturalmente cuando ya los subo ya desaparece Hoy es un buen día Y la otra vez que apareció este circulito También era un buen día para mí Entonces pues bueno, vamos a ver si hay suerte Y lo siguiente ya desde allí Desde la catedral Venga, saludito, chao Bueno, estamos en la plaza de la catedral Voy a entrar otra vez Desde fuera es un poco presuponer difícil Para dónde y para dónde entra el sol Y por dónde sale Pero bueno, siempre les intento explicar El sol sale por ahí Da toda la vuelta Y se mete por allí O sea, el crucero está aquí Ahora cuando esté en el centro Vamos a ver lo que pasa Son la 1 de la tarde Y según el mapa y las coordenadas A las 2 y 16 El sol estará en el cenit Voy a dejar aquí el vídeo Porque he traído también la cámara reflex Y voy a intentar sacar los detalles Con el teleobjetivo de las inscripciones A ver si podéis ayudar a alguno Porque a mí ya poco me queda ¿Veis? Aquí se ve la sombra ¿Veis la sombra? El sol ha salido por aquí Y se mete por allí Y ahora estamos casi en el centro Porque falta una hora Para que sean Las 2 y 16 Que es el momento en el que El sol está en el centro Hola ¿Me da una entrada sencilla, por favor? Sí Llega a muchas conclusiones De que son 12 Como las estaciones del año De que están colocados en la catedral No para que den luz Están colocados porque tienen algún tipo de Mecanismo lumínico Vete tú a saber Porque hay 4 allí Hay otros 4 aquí Dos ahí Y otros 4 ahí Entonces a las 2 y 18 Según he mirado El sol está en el cénit Y vengo a ver lo que pasa Pero no creo que pase nada Porque eso pasa en el solsticio El día de verano Es un poquito más largo el sol Permítanme hacer una aplicación Y entonces El sol sale por ahí Y se mete por ahí Entonces ahí hay 4 En esa cabecera Hay 4 Y en el medio Hay una placa de piedra Que posiblemente antaño Fuese un espejo Y cerrase el circuito Sí, que es ahora donde está la placa De consagración de la catedral Me lo dices tú Y no vengo mal encaminado Y... Pues qué interesante la verdad Sí, es que este garita tan grande No lo han hecho Para rendirle culto a ningún dios O sea, esto es porque va con los humanos Con los ciclos Con las cosas que pasan en la tierra Y bueno, os voy a seguir por mi cuenta Sabe usted que la... No lo interrumpo más Está construida la catedral con esa orientación Para que los rayos de sol interfieran Pero realmente Las formicopias No llevaban dos... Llevaban una torcha central Que también reflejaba Claro, me sé cuenta Que lo de la luz del sol Era por el día Y por la noche también se hacía Sí, tengo algunos ayudantes Y me han dicho Que puede que sea por la luna Por la luna también Y que la luna también Tuviese algún tipo de ciclo De todas formas Si le interesa el tema Déjame su email Y le mando los referentes Que tengo yo a todo eso Sí Poesía 360 Perfecto Tengo canal en Youtube también Anda Desde que he llegado a Segovia Llevo un mes aquí Estoy investigando Todo Segovia Viven palazolos Anda, qué maravilla ¿Me has dicho, perdona? Poesía Es en minúscula Sí Y sin acento Bueno, no se preocupe Si es para Luego el email Lo reconoce Arroba 360 Arroba O sea, perdona 360 Arroba gmail Punto Fenomenal Pues ya que le interesa Le mando yo lo que tengo Sí Y ya cuando esté Un poco más estable Sobre lo que yo Investigo por mi cuenta Ya vengo Y hago una visita guiada Subo al campanario Y no lo hace De todas formas No hay ni que No hay que haber pagado La gente de aquí De Segovia Residente Tenemos Entrada gratis Pues eso es bueno Porque ya ha venido Por lo menos siete veces En el último mes Permita Si quiere Le devolvamos el dinero Ya para la siguiente Con que me hayas visto Esa buena noticia Estando yo aquí Hombre Dígame lo que pasa usted Muy amable Llámame tú Como quieras Gracias Si estás acostumbrado No pasa nada Bueno Testigos ausentes De esta conversación Aquí tenemos A los cornucopios Hemos quedado Que Justo ahí Hay otros dos Lo que pasa Que en ese lado Hay un cuadro Hemos quedado Que el sol Sale por ahí Da todo el giro Y se mete por allí Y bueno Se acerca la hora Crítica Se acerca la hora Esas también ahora Con el teleobjetivo Intentaré reproducirlas A escala Chiquititas Voy a reproducir También las Las cúpulas Que me dijo Du Gallero Aunque yo las cúpulas No las veo Bueno Quizás las que están Dentro de los De los estos Sí Y esta Y esta Pues que sería La más importante Amigo Amigo Mira que sorpresa Esto no lo habíamos visto Esto no lo habíamos visto Capilla de San Fruto Capilla de San Fruto Un montón de espejos Exactamente cuatro Y recordad lo que os dije la otra vez Que este es el Perdonad perdonar, este es el zenith de la catedral, lo que veis aquí está justo ahí en el centro y hay un espejo ahí y otro espejo ahí, ahora son las, la una y el sol está ahí, puede suponer que dentro de una hora esté ahí, esto lo voy a retratar ahora con el teleobjetivo también bien claro para que para que se lea bien lo que pone y que significa y lo más importante es este reflejo que nos encontramos aquí porque aquí hay espejos y estos no tienen velas y estamos en el zenith, si lo veis aquí, esto es esta parte de aquí aquí hay varias inscripciones si yo me pongo aquí por ejemplo desde este lugar efectivamente la única vidriera que podría iluminar este espejo, ahí veis la intensidad del sol, el sol está ahora prácticamente ahí, se está desplazando ahora para allá y es esta vidriera de arriba que intentaré ahora reproducirla con el teleobjetivo, aunque está muy deformada, pero pero muy interesante, en la cabecera tenemos otros cuatro espejos, entonces ya me cuadra mucho todo, podríamos decir uno de luz aquí, dando aquí, otros aquí, cada uno para uno de estos dos, dos aquí y dos allí, aquí en un principio no hay espejos, aquí en un principio no hay espejos, aquí en un principio y voy a ir al otro lado, aquí hay otra, aquí hay otra, entre una y otra, pues hay otra cenita de estas, y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra. Aquí hay otra, aquí hay otra, y 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 ahí hay otra, y aquí hay otra. Aquí tenemos el cuadro enigmático, aquí tenemos un cornucopio, todos sabemos que enfrente debería haber otro, y en el cambio tenemos la cruz original, la cruz está, pero han puesto este cuadro que es, Visita a San Francisco Borja el emperador Carno V en el monasterio de Yusk No parece que hay un espejo si hay un espejo lo han descargado Y aquí el otro con un copio Por la hora que es este de luz que veis ahí ahora podría ser que a la una estuviese dando por aquí pero es más probable que esté dando esta vidriera que tenemos ahí a las dos y dieciocho quiero decir dos y dieciséis pero voy a el claustro es que no me interesa no está ahí el meollo la torre esto que lo vio Durga que le recordó a unas entradas de una logia o algo así San Lucas Evangelista también podría ser una especie de no sé lo que hay dentro es que no lo sé bueno y entonces yo hay una cosa que no puedo hacer bueno aquí veis los los otros cuatro cornucopios que es donde voy a venir ahora también a ver si si hay algún efecto óptico ya os lo dije hay una puerta en el medio esta es esta parte hay una puerta en el medio una a cada lado de la puerta y un poquito más allá antes de que esté la otra puerta otros dos ahí en el huevo colocado y por aquí ya no he visto más entonces lo he dicho es que si yo no me puedo subir ahí arriba no puedo saber qué reflejo hay ahí bueno aquí tenemos otra cosa muy interesante que ya no lo dijo Durga esto lo que pasa Durga es que está escrita en castellano antiguo entonces yo no es por no por no sacar las placas o estos son lápidas se supone de tumbas lo que ocurre es que no lo entiendo si lo paso si alguien lo entiende si alguien puede dar alguna pista también hacen hacen geometrías en el suelo estas lápidas pero no podemos saber si son posteriores entonces bueno yo voy a parar un poco aquí para coger el teleobjetivo saco los detalles os enseño los detalles ahora después del vídeo y para terminar el vídeo pues a las 2 y 12 minutos creo que es pues habrá que estar aquí otra vez bueno qué amable qué amable el señor de verdad me ha dicho que los segovianos no pagan así que la próxima vez que venga ya me sale gratis catedral, catedral muchas gracias Durga muchas gracias Edith Puit Patricia de Miranda todos los que me estéis ayudando a descubrir este enigma el cielo está un poco encapotado pero hace muy buena temperatura aquí estoy yo y nada corto el vídeo un poquito ahora haré una pasadita de imágenes con el teleobjetivo de detalles y eso espero no ocurrirlo mucho pondré una musiquita y dentro de una hora aproximadamente que el sol está en el cénit el sol voy a entrar otra vez repito que puede ser que entre con el sol en el cénit y no pase nada lo he vuelto a decir hay un momento en el que el sol está más alto de todo el año y es el momento del solsticio creo que me dijo ayer Durga el 21 de junio y es el día más largo entonces es lógico que si un día tiene un poquito más de sol hubiesen cogido ese día para marcar el punto de referencia yo lo entiendo así y no cualquier otro que se repetiría constantemente a otras horas el solsticio una vez al año pero he visto muy amable a este chico y nada me ha dicho y me ha cogido el correo electrónico espero que me conteste y que sigamos investigando y a por ellos que son pocos y cobardes os dejo con las imágenes 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya he hecho algunas fotos con este objetivo. No sé si podéis apreciar, pero la luz que entra por ahí, le falta muy poco para que empiece a dar aquí. Y mi gran descubrimiento, pues ha sido este altar, que como veis aquí, pues tiene todos estos espejos. Y justo enfrente, tiene, ya os lo he explicado, ese es el zenith de la catedral, lo más cerca de la parte redonda. Entonces voy a, ya que estoy aquí, he cambiado el objetivo. Voy a hacer algunas fotos de todo esto con el angular y eso. Y bueno, no sé, falta media hora para que sean las 2 y 18. Así que lo que tarde, ya me quedo aquí. No guardo el móvil para mirarla ahora, me pondré la alarma. ¡Gracias! 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 faltan cinco minutos para que el sol esté en el centro este altar es el que más me ha llamado la atención porque justo ahí es donde se encuentra el lugar en el que debería dar la luz o sea mi idea es el sol viene desde arriba da en ese espejo rebota en este altar en estos dos espejos que hay en esos dos espejos que hay y vuelve a redistribuir la luz para toda la catedral aquí ves que hay otro aquí voy a hacer una última pasadita pero tengo un problema y es que hoy el cielo está encapotado ya habéis visto el delante muchas fotos entonces no hay mis teorías es que la torre también tiene algo que ver o sea cuanto más alta sea la torre más sombra puede dar y antes se coge la luz del sol cuanto más alta sea la torre voy a sentarme un poco aquí hacer un poco de tiempo este es el altar principal está en obras ahora lo están restaurando entonces aquí estamos en el centro hay dos cornucopios hemos quedado ahí enfrente detrás de esta pared hay otros cuatro ahí deberían de haber dos que ya ves que hay uno y el espejo el cuadro que está el cuadro ese y como ya habéis visto detrás hay otros cuatro está nublado está nublado y no va a entrar un rayo de luz como yo pensaba sino que va a entrar tamizada está nublado y bueno posiblemente tendría que venir otro día pero ya me han dicho que los segovianos entran gratis así que bueno este sería el centro el centro del crucero este ahí empieza izquierda derecha y para atrás otros 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 adoran a una a un cubo otros adoran a una estrella y aquí cada cual se arregla como puede bueno voy a ver qué hora es y a seguir haciendo alguna que otra foto si sale si sale algo más interesante ya os lo cuento pero ya os digo que me temo que no porque el cielo está encapotado entonces aunque entra luz pero todos sabemos que sí que si el rayo de luz está difuso no se proyecta igual y no proyecta sombra prácticamente y 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 he hecho muchas averiguaciones y ya llega a la conclusión de que lo que pase si es que pasa algo tiene que pasar durante el este momento este momento o sea si es que es este momento ya ya se ha pasado la hora e de esa edad de luz que que viene de ahí o de allí y o sea como fuera estaba más muy bajo no que porque está más bajo pues porque cuando el sol está en verano más más en verano pues el sol se pone más alto no y y bueno necesito un descanso no no sé si en la hora creo que he andado hace un rato es que estoy aquí dando vueltas y y y entre que el cielo está nublado y que me voy y regreso en otro momento a comprar este del libro de la catedral sin embargo ese es el altar más más mojoso más ostentoso y este que estamos viendo ahora es uno de los brazos del crucero de la catedral y bueno seguimos jugando y voy hasta luego amigo un gusto hablar contigo ya sabes visita mi canal poesía 360 te suscribiré monta en bici con una cámara esférica por ahí por palazuelos que maravilla y se investiga bien pero por favor no se te ocurra volver a pasar aquí hijo de que eres segoviano de rio ya no más residente además y ya vendré al culto también que soy una parte tengo de de esta cultura que mi mamá va a tocar los musulmanes me toca a los pacientes claro que sí cuando quieras te llamas Manuel cuando quieras me dices cualquier cosa llevo todas formas en la luz de salud te dejo mi e-mail para cualquier cosa lo tengo gracias Manuel hasta luego entonces que es es lo que os estoy diciendo no está nublado pero está encapotado veis está todo encapotado no se ve el destello del sol hay como una bruma como una talima entonces la luz del sol directa no reacciona igual ante los reflejos que la luz tamizada y bueno voy a a dar otra vueltecita por aquí pero este ha sido mi trabajo hoy no venía a hacer esto quería comprobarlo no es como se había dicho el sol ahora está en el centro es que por fuera por fuera es muy difícil orientarse porque como tiene muchos churretes y eso pero aquí está Manuel que me va a ayudar en lo que pueda y bueno gente gracias amor espero que os haya gustado el vídeo cualquier comentario que os haya surgido estamos investigando el efecto de los cornucopios los cornucopios aparte de ser un cuerno lleno de monedas son unos espejos que se ponen en algunas catedrales teóricamente para que den más luz las velas hay 12 he contado 12 13 14 15 16 12 dentro y 4 fuera en ese altar que hemos visto hoy no? voy a recoger ya bueno like suscribiros comentar compartir que esta es de todos que la tierra es de todos coño que vale ya tanta gilipolle tomar por culo aquí sí sí Gracias por ver el video.